Hoy es el día, ese día como uno de esos por los que estamos formados, es el día de ir a la cancha, desgarrarte la garganta en la tribuna y empujar al equipo, es uno de esos días a los que el club nos ha acostumbrado. O no importa ir a un bar con los amigos, estar con la familia viendo el partido o quedarse hasta tarde en la oficina, hoy solo importa ir a la cancha, lo demás se deja de lado. Los mejores momentos los hemos vivido en nuestra cancha, empujando y peleando la pelota hasta el último minuto. Nuestra historia está formada por 90 minutos de angustia, de quedarte sin aliento por esa pelota que no entró, está formada por la polémica, por la pasión de ese monstruo de 100 mil cabezas que habita en Tlalpan. Hoy es día en el que escribiremos una nueva página en nuestro libro de felicidad. Hoy lo dejamos todo por el club, en los 5400 segundos no despegaremos la mirada del pasto, gritaremos, sufriremos y volveremos a gritar más fuerte, pero de algo de lo que estoy seguro es que nuestro aliento meterá el primer gol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!